Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Radio Jota. En el podcast de hoy vamos a hablar de algo de mucha actualidad. Las vacunas. Hay varias personas, por lo que he ido viendo a lo largo del tiempo, en que parece que el nivel intelectual no les permite comprender lo que es una vacuna. Y muchos piensan que es directamente una protección que te ponen. Pues no, hay que explicarlo bien. No nos hemos pasado más de 100 años desarrollando esto, siendo nuestra gran victoria contra los organismos microscópicos, agresivos quiero decir, como para que haya gente que no sepa lo que es. Usted tiene que pensar que una vacuna es una sustancia compuesta por una suspensión de microorganismos atenuados o muertos que se introduce en el organismo para prevenir y tratar determinadas enfermedades infecciosas, infecciosas, estimulando la formación de anticuerpos con lo que se consigue una inmunización contra estas enfermedades. Y usted me dirá, ¿y eso exactamente qué significa? Eso significa que una vacuna en sí es el propio virus o la propia bacteria o muerta o en un estado atenuado, como enfermo, como inútil. ¿Y eso para qué se utiliza? Nuestro cuerpo, concretamente nuestro sistema inmune, es una gran maquinaria, mucho más compleja de lo que usted se pueda imaginar. Piense que cada día recibimos una cantidad de agresiones de microorganismos descomunal, e incluso de toxinas, toxinas en el ambiente, generadas por nuestro propio cuerpo, generadas por microorganismos beneficiosos en nuestro cuerpo, y obviamente todo esto tiene que regularse de alguna forma. En el caso de nuestro sistema inmune, usted tiene que pensar como en el antivirus del ordenador. El antivirus del ordenador tiene una base de datos, y esta base de datos puede ser actualizada. Y en este caso, nuestra manera orgánica de actualizarla es haber sufrido la infección de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo que hace, concretamente el sistema inmune, es aprender de esta enfermedad, catalogarla y crear unas defensas concretas contra este organismo. Por ejemplo, eso pasa con el tétano, con la rabia, pues con la tira de enfermedades que a lo largo de estos últimos 150 años, gracias a las vacunas, hemos conseguido erradicar. Hay una anécdota así un poco graciosa, y es, usted imagínese que tuviera una máquina del tiempo y se fuera al pasado. Lo más normal del mundo era que por un simple corte, usted se pudiera morir. Sí, sí, tal como suena, un pequeño corte en el dedo que a usted no le da absolutamente ningún miedo, porque se lo puede desinfectar fácilmente, o lo puede tratar fácilmente, hace muchos años, eso era impensable. Hay gente que moría de una infección por un corte en el dedo, o en el pie, o en el tobillo, o incluso en la cara. No tenían una forma efectiva de tratar esa infección, y menos aún cuando se extendía por el resto del cuerpo. Por lo tanto, usted imagínese, en las mentes de esas personas que tenían miedo de hacerse un pequeño corte, porque depende de la fortaleza de su cuerpo o de su sistema inmune, tenían un riesgo altísimo de morir, que usted le dijera que no quiere vacunarse. A que le suena estúpido, visto así. No es que esté totalmente a favor y totalmente en contra de las vacunas. Vamos a ser claros. La cuestión es que las vacunas son la mejor arma que disponemos hoy día de luchar contra unos organismos con los que llevamos en guerra millones de años como formas de vida. Y cuando digo millones de años, son millones de años. Y ahora mismo es la manera más efectiva que disponemos. ¿Que se están estudiando otras técnicas? Sí. Por ejemplo, se habla mucho de utilizar al virus más letal de todos los virus para acabar con según qué infecciones. Por ejemplo, los bacteriófagos. Los bacteriófagos son unos virus especializados en acabar con bacterias. Y hay miles de tipos. Y usted me dirá, ¿y eso para qué sirve? Muy fácil. Usted imagínese que hoy día, que debido al uso abusivo de antibióticos, las bacterias, que son otro de nuestros grandes enemigos como formas de vida, se están volviendo cada vez más resistentes a estos, usted intenta utilizar un antibiótico y la bacteria es resistente. Usted tiene riesgo a morir. ¿Le parecería mal que le inyectaran un bacteriófago? El bacteriófago, obviamente, introducido en su cuerpo, atacará la bacteria, acabará con la bacteria, y al no disponer de ningún huésped en el que reproducirse, morirá. Y así tendrá solucionado el asunto. Pues bien, con las vacunas pasa un poco lo mismo. Las vacunas, piense usted que obviamente hay un cierto riesgo, pero como con todo, usted tiene riesgo incluso de morirse por comer un yogur. Y el yogur puede estar perfecto, pero a lo mejor no le hace el efecto deseado. O porque su cuerpo lo rechaza, o tiene una reacción alérgica, o por lo que sea, hay una cepa de algún tipo de vacilo que no le sienta bien, o le produce algún problema gástrico grave. Cualquier cosa nos puede matar, seguimos siendo animales. Pero la cuestión es que estas vacunas, hoy día, llevan una serie de excipientes, como muchos medicamentos. Usted coja una caja de aspirinas y fíjese en los ingredientes que pone. Obviamente tiene una serie de cosas y un compuesto activo. El compuesto activo es lo que realmente funciona, y el que da sirve como, por ejemplo, analgésico. Y luego lleva estos excipientes, que son o para darle un sabor, o para mantener la forma de pastilla, o para que sea más fácilmente digerible. Con las vacunas sucede algo semejante. Hay mucha paranoia. Pero realmente los casos malos provocados por las vacunas son minúsculos en comparación de los beneficios. Es decir, si antes, si usted imagínese que nunca hubieran existido las vacunas. Lo que está sucediendo hoy día, imagínese que hubiera en medio de Madrid o en medio de Barcelona un brote de una enfermedad X. A pesar de que podríamos hacer el símil con lo que está sucediendo hoy día, claro, no habría un remedio eficaz. Las vacunas sirven sobre todo para la inmunización de grupo. Porque eso significa que a más personas desarrollan la inmunidad, más difícil es que ésta pueda reproducirse. Y a pesar de que pueda haber un grado de mutación, la tasa de adaptabilidad de este virus o de esta bacteria es muy difícil que afecte. Gracias a esto hemos acabado aquí en Europa. A pesar de que por varias circunstancias han vuelto a aparecer enfermedades que ha traído gente de otras zonas del mundo. Pero ya no tenemos que temer tanto, por ejemplo, del tifus. No tenemos que temer tanto precisamente a la peste. No tenemos que temer a enfermedades que era típico que nos muriéramos. Como enfermedades respiratorias de otro tipo. O incluso cuando cogemos la rabia tenemos vacunas de la rabia. Cosa que hasta hace pocas décadas era común que fuera intratable. Por lo tanto siempre hay que darle una oportunidad a esto, pero siempre hay que tener en cuenta que nada es 100% seguro. La vida nunca es 100% segura. Usted existe, usted vive, pero puede morir por un millón de causas. Y tener miedo de algo que tiene más beneficios, no solo para usted, sino para sus congéneres, es una maravilla. Así que piense un poco más en los demás. Y no lo digo por el tema del bicho, lo digo en general por tanta gente que es antivacunas hoy día. Cosas como el sarampión. Que no tengamos que preocuparnos de que un brote de sarampión en un colegio donde sea se acabe extendiendo y acabe matando miles de personas. Es una maravilla de nuestros tiempos. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Lo que no veo correcto es que se quiera obligar a vacunar, ni mil historias más, porque es inaceptable. Es mi cuerpo y en mi cuerpo mando yo, ¿no? Pero, o mire, por ejemplo, la viruela. Pero quiero decir que son una serie de ventajas que más de una vez deberíamos pensar y no estar tan atascados en el malestar, en las paranoias, en tonterías ajenas, cuando los beneficios son mucho mayores que los perjuicios. Así que, bueno, espero que este podcast les sirva para reflexionar un poco y entiendan, por favor, que una vacuna no es una protección que te inoculan. La protección la hace su propio cuerpo. Es su propio cuerpo, tal como les he dicho, el que hace como un antivirus de ordenador y actualiza la base de datos. Por favor, que nadie más, nunca más me vuelva a decir eso. Porque queda fatal. En serio. Muchas gracias y buenas tardes.